La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Gracias. 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 Decía Don Francisco que la rodela se rompe, y Don Luis Pacheco de Narváez que este golpe se hace parando con la rodela arriba y cortando abajo. ¿Me lo crees? No. No porque, como el montante no lo puedo cambiar, yo voy arriba, a la cambio abajo, y si querríamos un soldado poco. No obstante, si yo llegara a apelarme, y ahora quisiera estomar ese golpe, hay casi nada. Y miren qué bonito ha apelado ahora, así que por favor, un aplauso porque ha empezado el montante no. Imagínense que es un niño adinerado, su familia tiene mucho dinero, negocios, un castillo, y por supuesto hay gente de más delante, mirenles que caer, por favor, como se va a asociar de esos dos, mirenles que caer, se denuncie, que quiere trañar o matar a este pobre infante, que por cierto estaría de casarse, digo por si hay en voz a estar cerca. Gracias. 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 El día del tratado, ¿qué? En un pasillo. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Gracias a todos. Gracias.